El pedido de justicia por la muerte de Vanessa Guillén llega hasta la Casa Blanca. Hoy, familiares de la joven soldado se reunieron en privado con el presidente Donald Trump, a quien le exigieron más transparencia. Antes de ese encuentro con Trump, la familia Guillén se reunió con varios congresistas para hacer la presentación oficial del proyecto de ley I am Vanessa Guillén. A mi hija la acosaron sexualmente, a mí, todos los sargentos de esa base la acosaron de la unidad de ella, porque ya me dijeron a mí, entonces yo pido que sean encorcelados, investigados y que me lleguen al más grande, porque mi hija fue secuestrada por alguien más arriba. Eso que vieron es un corte de uno de los trabajos maravillosos que ha hecho el gran amigo y colega Eni Pichardo en su canal de YouTube Eni con Más, que les voy a dejar el link en la descripción también para que por favor vean lo que ha hecho. Yo no he visto nadie que haya profundizado tanto en lo que ocurrió con la latina o de origen latino, la oficial, ex oficial, hoy día fenecida Vanessa Guillén, y le ha dado un seguimiento increíble desde hace cuatro años a su caso, un caso nefasto, un caso triste, que nos llenó de duelo a la comunidad hispana en los Estados Unidos, sobre todo a los que tenemos respeto por las leyes y por la patria. Pero bueno, señores, así estamos iniciando con este tema. Les voy a decir por qué estamos hablando de Vanessa Guillén, por qué Donald Trump se ha hecho noticia en el día de hoy a raíz de algo que dijo en la oficina oval de la presidencia de los Estados Unidos, sobre no solamente Vanessa Guillén, sino sobre nosotros los latinos insultando a los mexicanos o insultando a los latinos y a los mexicanos que son latinoamericanos también por demás, pero de una manera absurda, vulgar y no se lo van ustedes a creer. Y por eso que dijo sobre Vanessa Guillén, estamos hablando de este tema, de esta trágica noticia que pasó hace unos cuatro años y se reporta hoy algo nuevo que ustedes van a ver en un reporte de The Atlantic, que les voy a traducir una gran parte de él. Les voy a dejar el link también para que lo lean, pero no podemos dejarlo pasar desapercibido. Señores, ¿qué tal? Les saluda Rafael Bello. Gracias por la sintonía. Disculpen que estamos hablando de un tema tan triste. Por favor, dale me gusta a este video para que la gente sepa lo que estamos haciendo acá. Suscríbete y comenta. Además, compártelo con los demás. Y vamos de inmediato con esta información, porque no la podemos dejar pasar desapercibido, porque es importante, sobre todo en estos momentos, a 14 días de las elecciones aquí en los Estados Unidos. Voy a compartirles este cable de The Atlantic para que sepan lo que escribió el autor de este artículo, que además de ser, yo diría que maravilloso, también es nefasto, Jeffrey Goldberg, editor en jefe de The Atlantic. Y vamos de inmediato, desde el principio, a traducirles, a leerles lo que estuvo reportando en esta edición del día de hoy. En abril del 2020, Vanessa Guillén, una soldado del ejército de 20 años de edad apenas, fue asesinada a golpes por un compañero soldado también en Fort Hood, Texas. El asesino, con la ayuda de su novia, quemó el cuerpo de Guillén. Los restos de Guillén fueron descubiertos dos meses después, enterrados en una ribera en un río cerca de la base, tras una búsqueda masiva. Les voy a decir qué dijo Trump en aquel momento, y además por qué hoy está haciendo esto noticia. Así que tengan paciencia, quédense ahí, que ya vengo con eso. Guillén, hija de inmigrantes mexicanos, creció en Houston, y su asesinato desató indignación en todo Texas y más allá. Fort Hood se había convertido en una misión especialmente peligrosa para las mujeres soldados, y los miembros del Congreso asumieron la causa de la reforma. Vamos a darle un poco más hacia arriba para que se vea el párrafo completo acá. Poco a poco, después de que se descubrieran sus restos, el propio presidente Donald Trump invitó a la familia a la Casa Blanca. Con la madre de Guillén sentada a su lado, Trump pasó 25 minutos con la familia, mientras las cámaras de televisión también grababan la escena. En la reunión, Trump mantuvo una postura digna y expresó su simpatía hacia la madre de Guillén. Vi lo que le pasó a su hija Vanessa, que era una persona espectacular. Estamos citando lo que dice el autor, que dijo Trump, respetada y querida por todos, incluso en el ejército. Eso dijo Trump en ese momento. Más adelante de la conversación, hizo una promesa. Si puedo ayudarlo con el funeral, puedo ayudarlos. Si puedo ayudarlos, le ayudaré. Los ayudaré con eso, dijo Trump. Los ayudaré financieramente. Los ayudaré. O sea, en inglés él dijo, I will help you with that. I will help you financially. I will help you. Aquí es donde viene el problema que vamos a decirles qué está pasando hoy día y qué está diciendo Trump al respecto. Pero mientras tanto, Natalie Kaverman, la abogada de la familia, respondió, creo que el ejército pagará. Se ocupará de ello. Trump respondió, bien, harán un servicio militar. Eso es bueno. Si necesitan ayuda, los ayudaré. Más tarde, un periodista que cubría la reunión le preguntó a Trump, ¿se ha ofrecido hacer eso para las otras familias antes? O sea, a otros militares vencidos por la razón que sea, ¿no? Trump respondió, lo he hecho, lo he hecho. Personalmente, tengo que hacerlo personalmente. No puedo hacerlo a través del gobierno. El periodista luego le preguntó, entonces, ¿ha escrito cheques para ayudar a otras familias antes? Le pregunta eso a Trump. Trump se volvió hacia la familia que todavía estaba allí. Dijo, sí, 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 porque algunas familias necesitan ayuda. Tal vez ustedes no necesiten ayuda desde un punto de vista financiero. No tengo idea de qué. Simplemente creo que fue algo horrible lo que pasó. Y si necesitaron ayuda, yo la necesitaré estar allí para ayudarlos. O sea que él dijo, if you need help, I'm going to be there. To help you. Está diciéndose. Él sigue ofreciéndose como si fuese, no sé, posiblemente muy genuino. Pero ya viene el problema. Dos semanas después de la reunión de la Casa Blanca, se celebró un servicio conmemorativo público en Houston. Fue seguido por un funeral privado, un entierro en un cementerio local, al que asistieron, entre otros, el alcalde de Houston, jefe de la policía de la ciudad. Se cerraron las carreteras. Los dolientes se alinearon en las calles. Fue un memorial bellísimo que se le hizo a Vanessa Guillén. Cinco meses después, el secretario del ejército, Ryan McCarthy, anunció los resultados de una investigación, citó numerosos fallos de liderazgo en esa base militar, en Fort Hood, y reveló o suspendió a varios, relevó, perdón, o suspendió a varios oficiales, incluidos el comandante general de la base. O sea que eso llegaba hasta el tope. En una conferencia de prensa, McCarthy dijo que el asesinato conmocionó nuestra conciencia. Y nos obligó a analizar críticamente nuestros sistemas, nuestras políticas y a nosotros mismos. Según la persona, una persona cercana a Trump, en ese momento, el presidente se sintió agitado por los comentarios de McCarthy y planteó preguntas sobre la severidad de los castigos aplicados a los oficiales superiores y también a los suboficiales. Pero en la oficina Oval, en una reunión allí, el 4 de diciembre del 2020, los funcionarios, ya casi terminando el mandato de Trump, recuerden que las elecciones fueron en noviembre y él entregaba el mandato en enero, los funcionarios se reunieron para discutir un tema separado de seguridad nacional, no tenía nada que ver con eso, hacia el final de la discusión, ahí viene el asunto. Trump pidió una actualización sobre la investigación de McCarthy. Christopher Miller, el secretario de Defensa de Funciones, en ese momento, porque le había renunciado el otro. Trump había despedido a su predecesor, que lo despidió, lo obligó a renunciar, Mark Esper, tres semanas antes, escribiendo en un tuit, Mark Esper ha sido despedido. Estuvo presente junto con el jefe de gabinete de Miller, Cash Paddle, que era ex jefe del gabinete de Seguridad Nacional. En un momento determinado, según dos personas presentes en la reunión, Trump preguntó, y aquí viene lo que hace noticia en el día de hoy. Nos cobraron el funeral, dígase, de Vanessa Guillén, si se lo cobraron al gobierno norteamericano, no al Army, sino a Trump. Dígase, a la presidencia o a Seguridad Nacional. ¿Cuánto costó? Dice acá, según los asistentes, según los asistentes y las notas contemporáneas de la reunión tomadas por un participante, un asistente respondió, sí, recibimos una factura, el funeral costó 60 mil dólares. Trump se enojó. He became angry. Y miren lo que dice. No cuesta 60 mil dólares enterrar a un maldito mexicano. Y me perdonan mi francés. No soy yo que estoy diciendo eso. Estoy leyendo lo que dijo Donald Trump, según los asistentes en esa reunión. Y dio una orden, no lo pagues. Le dijo a su jefe de gabinete, a su chief of staff, Mark Meadows, no lo pagues. Más tarde, ese día, todavía estaba agitado. Puedes creerlo, dijo. Can you believe it? Maldita gente tratando de estafarme. They want to rip me off, como si fuese con el dinero personal de Donald Trump. Ese reporte continúa, y les voy a dejar el link en la descripción, para que lo lean completo. Porque la familia, por ejemplo, dice la abogada de la familia, envió la factura a la Casa Blanca, pero la familia nunca recibió dinero de Trump. Algunos de los costos, dijo Caguan, fueron cubiertos por el ejército que ofreció, dijo permitir que Guillén fuera enterrada en el Cementerio Nacional de Arlington, Texas, por supuesto, y algunos fueron cubiertos por donaciones. Finalmente, Guillén fue enterrada en Houston. Poco después de enviar por correo electrónico una serie de preguntas a un portavoz de Trump, Alex Fizer dijo que recibió un correo electrónico de Caguan, quien le pidió que publicara una declaración de Mayra Guillén, la hermana de Vanessa. Y le llegó por correo la misma declaración. Estoy sumamente agradecido por todo el apoyo que el presidente Donald Trump le mostró a nuestra familia durante un momento difícil. Se lee en ese comunicado. Dice que fue testigo de primera mano de cómo el presidente Trump honró los servicios de los héroes de la nación, y estamos agradecidos por todo lo que ha hecho y continúa siendo para apoyar a nuestras familias. Eso dice en este párrafo. Todo eso se cae, porque ellos no sabían hasta hoy que se publica esto, que dice The Atlantic, que Trump dijo, y le dijo, no solamente a los mexicanos y a los latinos, le dijo a Vanessa Guillén mal. Yo no lo voy a decir acá, porque creo que nosotros tenemos que honrar sus restos, su memoria, el honor como persona, como ser humano y como militar. Pero eso dijo, Donald Trump le dijo, malditos mexicanos, a todos los latinos que están hoy usando el uniforme del Army, del Navy, del Air Force, de la Fuerza Aérea, de los de los cuerpos castrenses de los Estados Unidos, los militares, los que están entregando su vida por los Estados Unidos, sobre todo cuando son latinos. Trump les dijo, malditos mexicanos. Eso es vergonzoso, irrespetuoso, desfasto y ese es el que quiere ser comandante en jefe otra vez, de esos que él mismo llama, malditos mexicanos. En mi opinión, no merece tener ese honor, jamás, en su vida. Pero esa es la opinión personal de Rafael Bello, no la opinión de este medio, ni la opinión en términos profesionales. Me gustaría saber lo que piensas tú. Por favor, déjamelo en la barra de comentarios, dale me gusta al video, compártelo con los demás, que todo el mundo se entere lo que está diciendo este señor, que quiere ser presidente, de nosotros los latinos, que usamos el uniforme de los Estados Unidos. Te leo en los comentarios, gracias por la sintonía. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!